El Colegio Médico Dominicano, después de más de cinco meses de negociaciones, de una larga y pacífica lucha y negociación con lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Seguridad Social, encabezado por el Ministro de Trabajo, los miembros de las ADAES y ADIMAS, así como de las ISA-RIP, hemos estado sentados buscándonos una solución al tema que compete con las solicitudes que le hemos hecho, que más que solicitudes son violaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social a la Ley de Salud, ya que contempla que debe haber una revisión anual de lo que son los tarifarios a los médicos y esto no se ha hecho en los últimos 14 años. Gracias.